La imprudencia de los motociclistas a la hora de conducir sigue registrando accidentes de tránsito o choques en sectores de la ciudad, como el presentado esta tarde en la avenida Francisco Fernández de Contreras, donde un motociclista chocó con una camioneta. Según lo manifestado por el conductor, el motociclista venía haciendo maniobras para adelantarse. Pues la verdad venía la camioneta y en el momentico el muchacho venía recomulcando a otro con la moto. Y cuando lo vi fue que una vez empezaron a tambalear todos y cayeron. Entonces empezamos aquí en el momento, ahora sí hay un herido ni nada de esa cuestión y a ver qué solucionamos acá. Tiene mucha influencia porque en el caso de una moto varada es mejor llevarla en la mano o buscar un repuesto primero en otra moto, cualquier cosa, y evitar un accidente de estos. Afortunadamente solo se presentaron daños en los vehículos, por lo que los propietarios llegaron a un arreglo por los daños ocasionados. Pero en ocasiones este tipo de choques pueden generar lesiones mayores.